Asimismo, damos la bienvenida a los representantes de los medios de comunicación, a quienes nos siguen a través de las redes sociales en todo el mundo. Todas y todos ustedes sean bienvenidos. Sean tan amables de ocupar sus lugares. A continuación, escuchemos el mensaje de bienvenida a cargo del Gobernador Constitucional del Estado de Chihuahua, licenciado Javier Corral Jurado. Muy buenas tardes. Vengan todas y todos ustedes. Voy a quitarme un momentito el cubrebocas para escucharme mejor. Quiero darle la más cordial bienvenida al presidente Andrés Manuel López Obrador. Su presencia por octava ocasión desde que resultó electo presidente de la República es una buena noticia porque abre la puerta para que sigamos ocupándonos de lo fundamental, el coordinar esfuerzos en beneficio de la gente, particularmente de quienes menos tienen y más han esperado. El trabajo entre los diferentes niveles de gobierno es cardinal para poder implementar acciones que tengan una repercusión en la vida de las personas. Sin coordinación, perdemos la valiosa oportunidad de ser más eficaces en la acción gubernamental y en el camino quienes más pierden son las y los ciudadanos que requieren que sus necesidades sean atendidas. Hay varios asuntos que nos colocan en esa tesitura y en esa obligación de coordinarnos. Además de darle la más cordial bienvenida al presidente López Obrador, quiero plantearle de manera pública una de las más recientes preocupaciones que tenemos, que es el tema de la migración. Tenemos informes del Instituto Nacional de Migración, de que en los últimos días han empezado a llegar más migrantes. Empezamos a contar cerca de 100 personas diariamente y son unidades familiares. Son personas que cruzaron por Tamaulipas, por las fronteras de Tamaulipas, pero los están regresando por Chihuahua. Y ello nos impone a todos una colaboración más estrecha. Nos preocupa sobre todo por las niñas, los niños y adolescentes. Y todavía más nos preocupa el tema de los niños y niñas y adolescentes no acompañados. Actualmente, en los albergues en Juárez del DIF Estatal, tenemos 92 niñas y niños y adolescentes no acompañados. En otros albergues, 28 niños acompañados. Y esto me parece que nos llama a una colaboración más estrecha. Aquí hay un muy buen albergue federal, Leona Vicario. Debemos reforzar nuestra colaboración en este tema, porque ahora sí que no lo esperábamos. Nos parece muy importante incluso que podamos transmitir al gobierno de Estados Unidos esta preocupación por el aumento en el proceso de repatriación. La campaña de vacunación avanza en Chihuahua, señor presidente. Estamos colaborando desde el sistema de salud. Sin embargo, consideramos que debemos acelerar y concluir con la vacunación de médicos de todo el sistema de salud. Y por supuesto, el de adultos mayores. Y es muy importante que dentro del personal de salud se pueda incorporar al personal administrativo. Juegan mucho riesgo, porque están en mucha interacción el personal administrativo con médicos y enfermeras. Y ahí se han presentado también, no solamente contagios, enfermedades graves, sino decesos. Y quiero transmitirle una petición muy particular que esta mañana me hicieron llegar personal de salud de hospitales privados. Un documento que le entregaré personalmente, porque quieren y creo que tienen derecho a ser incluidos los médicos y enfermeras de hospitales privados dentro de lo que conocemos como el sistema de salud estatal. Están también frente a un riesgo y están también en primera línea en muchos casos de la batalla contra el COVID. Coincidimos con la vacunación a maestros, porque urge regresar a clases. En eso estamos totalmente de acuerdo, presidente. En Chihuahua estamos implementando un modelo de regreso paulatino restringido en horarios, en cupo de alumnos y, por supuesto, de ciertos días a la semana, con la condición de que se implemente un comité escolar de salud. Y lo estamos ya implementando en algunos centros escolares. No es un regreso a clases presencial, pero hemos reconvertido esas escuelas en centros de aprendizaje y seguimiento académico. Pero sí nos parece que la vacuna a maestros va a venir a permitir el que podamos regresar a clases como efectivamente coincidimos con usted. Y, por supuesto, que el tema que demanda nuestro mayor esfuerzo de coordinación es el de la seguridad pública. Cuando el patrimonio, la integridad y la vida de las personas está de por medio, no hay diferencia que justifique no trabajar juntos en este tema como en otros. Por ello, nos da gusto que esté por novena ocasión en nuestro estado, por octava, perdón, ocasión en nuestro estado y que se abra la oportunidad entre nuestros gobiernos de reconstruir la relación institucional, la cooperación y la interlocución sincera. Celebramos que esté aquí en Ciudad Juárez para dar seguimiento a los programas sociales que el gobierno federal ha puesto en marcha y que se suman a los esfuerzos realizados por esta administración para atender a los grupos más vulnerados. Debo decir que una de las apuestas más importantes que hemos hecho como gobierno del estado es precisamente la que tiene que ver con el desarrollo social para mejorar la calidad de vida de las y los chihuahuenses, para que progresen en todos los sentidos y estén libres de las necesidades más acuciosas. Sin más, hoy que el presidente nos visita, quiero insistir que más allá de las diferencias políticas, ideológicas o de concepción democrática que tenemos, lo primordial para el gobierno de Chihuahua es sumar en beneficio de la gente, por ello le reitero la disposición que existe para que sigamos trabajando juntos, redoblando esfuerzos para alcanzar la meta común que es el desarrollo de Chihuahua y del país, porque la patria, la patria es primero. Bienvenido a Chihuahua, presidente López Obrador. Gracias. Gracias.